Gracias, don Franklin. La noticia aquí en el Complejo Cultural es que Hans Cruz continúa como presidente municipal por los próximos dos años al frente del Consejo Municipal de Pérez Celedón, el representante del Partido Unidad Social Cristiana, tras la elección de esta tarde en la sesión extraordinaria que comenzó a las cuatro aquí, donde nos encontramos en el Complejo Cultural de San Isidro de El General. Los partidos para presidencia, Nueva Generación no postuló ningún candidato, el PAC postuló a don Hans Cruz Benamburg, el Partido Restauración también postuló a don Hans, el Partido Unidad Social Cristiana a Hans Cruz, con seis votos para Cruz y tres votos en este caso para don Rafael Ángel Calderón. En el caso de la vicepresidencia, los partidos Nueva Generación no postuló, mismo caso que el PAC, y Restauración postuló a don Antonio Mora, igual que el Partido Unidad Social Cristiana, y el Partido Liberación Nacional postuló a don Luis Enrique Brenes. Imágenes que estamos observando de lo que fue esta sesión extraordinaria aquí en el Complejo Cultural. En el caso de Mora tuvo un apoyo de seis regidores y con los votos para don Luis Enrique Brenes, tres por parte de la bancada de Liberación Nacional en esta sesión que duró aproximadamente 38 minutos y con algún tipo de polémica, principalmente por la situación que se ha vivido con el tema de un convenio que se firmó hace dos años y que estaremos hablando un poquito más adelante. Veamos las reacciones de Hans Cruz después de ser reelecto dos años más como presidente del Consejo Municipal de Pérez Celedón. Una elección, un grupo colegiado que teníamos por mandato constitucional, una elección de medio periodo para elegir la presidencia y de los cuales seis regidores escogieron la continuidad, que les creyeron que la presidencia estaba ejecutando los proyectos tal y cual el mandato de este cantón y así se dio. El tema del famoso convenio que habla de Liberación Nacional, ¿qué opinión te merece? Nosotros sí, efectivamente tenemos un convenio y es un convenio donde si usted o cualquier ciudadano de este cantón quiere revisar el 95% de ese convenio fue ejecutado. ¿Qué fue ejecutado? La parte donde se firmó proyectos, proyectos para este cantón. El 95% de esos proyectos han sido ejecutados o están en vías de educación. ¿Qué es realmente lo que le debería importar a este cantón, a las personas de este cantón? Que los proyectos se realicen, que cada vez la población esté mejor. Ya lo demás, puestos y cosas así, es una cosa de vanidades. Estamos en un grupo donde todos somos regidores y cualquiera podía llegar a ser presidente. Les repito, lo de los puestos es una cuestión de vanidades. Decíamos que la molestia está en el bando del Partido de Liberación Nacional. Ellos critican a los miembros de la Unidad Social Cristiana tras incumplir un acuerdo que se firmó en abril de 2016, como apunta el Partido Liberacionista, y que hacía referencia a una presidencia y vicepresidencia del PUSC durante el periodo 2016-2018 y un mandato liberacionista 2018-2020. Para esta elección, los verdiblancos, como vimos, postularon a don Rafael Ángel Calderón como candidato a la presidencia y a don Luis Enrique Brenes como candidato a la vicepresidencia para esta elección del Consejo Municipal de Pérez Celedón. Situación que no se concretó y por eso la molestia del PLN tras la continuidad de Hans Cruz como presidente municipal. Hablan de un incumplimiento, que no honraron su palabra. Aquí está don Rafael Ángel Calderón. Porque nosotros cumplimos desde la A hasta la B, hasta la Z, con el convenio que establecimos hace dos años. Primero, hace dos años les dimos los votos a ellos, todos los votos para que ellos montaran la presidencia y la vicepresidencia. Me refiero a ellos al Partido Social Cristiano, Unidad Social Cristiana. Hicimos además de eso un proyecto de gobernabilidad con varios proyectos que teníamos planteados en la mesa. Algunos se han cumplido, otros no. Y creo que los que no se cumplieron ya no se van a cumplir más porque hoy ellos totalmente incumplieron con el convenio. Porque hoy, a partir de hoy, hasta los próximos dos años, le tocaba al Partido de Liberación Nacional la presidencia y la vicepresidencia de este Consejo Municipal. Y ellos, ustedes vieron que hoy incumplieron eso. E incluso, ustedes vieron como de una forma altanera, el señor presidente me negó la palabra a mí. Yo como nominado a la presidencia tenía derecho a hablar dos minutos y me la negó. Eso es una falta de desconsideración, una falta de ética, una falta de todo. Realmente es un señor maleducado, un señor que no sabe conducir bien a este Consejo Municipal. Y por eso es que nosotros queríamos, porque nosotros sí tenemos gente capaz para conducir a este Consejo en aras de llevar a este cantón por un buen rumbo. Sin embargo, estamos tranquilos, hoy se hizo lo que tenía que hacer, lo que ellos querían. De ahora en adelante vamos a optar diferente, vamos a ser más vigilantes de lo que pase. Hubo incumplimiento en este acuerdo. Don Gerardo Godínez, jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana, respondió a la pregunta de SNSUR Noticias. ¿Se incumplió el famoso convenio o no? Bueno, en realidad era un convenio entre partidos políticos. En realidad nosotros hemos cumplido el 90% de lo que ahí se escribió. Incluso en una reunión con los compañeros de liberación, ellos lo aceptaron, el 90% estaba cumplido. Lo único es que por la coyuntura política que tenemos en este momento, creemos que es una manera de acercarse, de mantener la presidencia y darle la vicepresidencia a don Antonio para acercarlo más al partido de gobierno. Yo creo que es algo por el bien del cantón. Y desde las seis de la tarde se realiza ya la sesión ordinaria de los martes, de este martes primero de mayo, aquí en el Complejo Cultural, y ahí ya sesiona el nuevo directorio del Consejo Municipal de Pérez Celedón. Recordemos que este consejo está integrado por los miembros del Partido Unidad Social Cristiana, don Gerardo Godínez, doña Carmen Moya y don Hans Cruz. En el caso del PLN con Rafael Calderón, Mirna Muñoz y Luis Enrique Brenes, el PAC con Antonio Mora, el Partido Nueva Generación con Enrique Fallas y Restauración con don Rafael Herrera Díaz, son los componentes de este consejo municipal. Recapitulamos, Hans Cruz sigue en la presidencia del consejo y Antonio Mora, del Partido Acción Ciudadana, asume la vicepresidencia para este periodo 2018-2020 con el cuestionamiento del Partido de Liberación Nacional por un incumplimiento de un acuerdo firmado en abril de 2016. Esta es la información, don Franklin, que tenemos desde el consejo municipal aquí en el Complejo Cultural de Pérez Celedón. Vuelvo con usted al estudio central con más detalles.